Naoya Inoue No es Canelo Álvarez, Naoya Inoue peleará con boxeador invicto el próximo 24 de diciembre. El pugilista asiático confirmó a su próximo rival antes de Navidad. El próximo 24 de diciembre, el campeón mundial supergallo, el japonés Naoya Inoue, defenderá sus coronas de la FIB, OM, CMB y AMBA ante un boxeador invicto el en la arena Ariake de Tokio, Japón. La cartelera de Nochebuena en el país fue anunciada formalmente en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el jueves. Entérate quién será su próximo rival. Inoue tendrá la atención de la multitud navideña al enfrentarse al retador obligatorio de la FIB de Australia, Sam Goodman. La cartelera también contará con una defensa del título de peso gallo de la OM por parte de Yoki Sitakei, quien se medirá contra un oponente aún por definir. Se cree que el nacido en Sama, prefectura de Kanagawa, con un récord de 28-0 y 25 knockouts, está cerca de concluir su etapa en la categoría de 122 libras, ya que se espera que el campeón indiscutido se imponga a Goodman, que tiene un récord de 19-0 y 8 knockouts. La pelea se espera que se realice en Las Vegas, y podría resultar en un enfrentamiento con su compatriota invicto y campeón de tres divisiones, junto a Nakatani. A pesar de sus impresionantes actuaciones anteriores, Naoya dejó algo que desear en su pelea más reciente, donde logró un knockout con un golpe a cuerpo en el séptimo asalto contra el veterano ex campeón TJ Doheny, mostrando un rendimiento algo inactivo en los primeros asaltos antes de lanzar el golpe decisivo. Por otro lado, Sam, de 26 años, ha ascendido en la clasificación de la FIBA al vencer a Doheny, Rae S. Alemi y Miguel Flores el año pasado, y recientemente se preparó para esta pelea al derrotar a Tatana Luang Fong por decisión unánime el pasado 10 de julio. La superioridad del japonés en su división ha llevado a especular, como se mencionó, que podría ser su última pelea en las 122 libras. Se espera a que logre derrotar a su retador y, posteriormente, participe en eventos en Estados Unidos bajo la promoción de Bovarum. Además, se han mencionado su posible enfrentamiento con el campeón de peso supermediano, Canelo Álvarez, con quien tuvo un encuentro recientemente, y expresó su deseo de querer pelear en el país asiático.